¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador presumió que México es de los países con menos desempleo en todo el mundo porque hay inversión pública e inversión privada. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos un T-MEC. Además, bueno, pues se genera certeza con políticas públicas que implican piso parejo, ¿no? Para todos. Que todos paguen impuestos, que haya austeridad en el gobierno y muchas cosas más. Dice el presidente, es muy importante esto que tenemos, la creación de empleos y, por otro lado, controlar la subida de precios en la inflación. Duda mucho. Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos. Lo hemos logrado. México es de los países del mundo con menos desempleo. En diciembre tenemos, como no había sucedido en décadas, tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue 2.6 y el más bajo desde que se tiene registro. Entonces, eso es muy importante. Pero además de que hay trabajo, de que hay empleo, han aumentado también, como no sucedía en décadas, los salarios. Tanto el salario mínimo como los salarios en lo general. Sin embargo, si no controlamos la inflación…